Hola amigos hoy les voy a mostrar una aplicación para ver películas se llama EITV y bueno es una aplicación que sirve para ver películas y sirve para ver series pues la verdad es que la aplicación es muy buena y hasta el momento no ha funcionado muy bien vamos a elegir esta serie por ejemplo para ver veamos mil maneras de morir aparecen las temporadas y los episodios aquí le podemos ver si pues aquí le damos y elegimos la temporada que queremos ver no puedo la temporada 3 solo aparecerán los episodios de la temporada 3 listo de aquí ahí esta vamos a elegir el episodio y le damos ver que sale mucho nuevo vídeo aquí pues aparece si queremos descargar o reproducir y pues ya le den reproducir bueno ya 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 esta reproduciando mil maneras de morir no pongas tu pornografía en mi tocador mmm esto no fue plomeado bueno bueno ahora veamos la película eh busquemos una película y es una película buena por ejemplo busquemos una película buena busquemos una película buena pongamos por ejemplo por ejemplo por ejemplo esta le damos le damos ajustar y aparece Rápido y Sir curioso 7 que pues la película muy esperada este año aunque ya ya el que no se la haya visto está muy atrasado ya bueno le damos elegimos una opción para ver la película vean que aquí funciona igual por ejemplo si lo desean reproducir o si lo desean descargar pues le damos también reproductor nativo o único premio bueno ahí yo me lo estaba viendo así que pues le doy en resumir o en cancelar bueno en resumir pues va por aquí si 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 esta el tipo pues ven que la aplicación va muy bien pero no tan rápido se dice que los ojos americanos no se deslizan si tan dijo que dejó a sus enemigos en el retroceso bien no nunca hablo mucho sobre eso como ven la aplicación es muy buena tiene tiene muy buenas películas y series solo miren las series tiene infinidades de series tiene miles de series miren nada mas así que pues elijan una y diviértanse bien películas pues películas también no se queda el mismo la oijá elementos batman robin super player aquí seleccionamos el género el idioma lo seleccionamos en latino calidad HD género seleccionamos de de aparece, y pues ahí se, eso es una forma de buscar, y pues aparecen muchas películas, bueno, se van cargando, aparecen muchas, muchas películas, bueno, espero que les haya gustado la aplicación y se suscriban al canal, antes de que se vayan quiero que sepan que, pues últimamente he visto que esto es la tecnología de Android, y pues he visto que se hace muchos videos sobre aplicaciones, pues yo conozco mucho sobre las aplicaciones, pero pues nunca se me había dado por subir videos, así que pues, si, si quieren que siga su nuevo video, tienen alguna duda sobre alguna aplicación, pues avísenme yo, y con mucho gusto les subiré este video, y solucionaré toda su vida, bueno,